Me quité los zapatos para estar descalza Revolví una patada a las ondas del mundo Dejaste los castillos de arena Me quité los zapatos para estar descalza Pero las olas no sabía moriré tanto Y finalmente me di cuenta de cuánto te amaba Si mires mis ojos, podrás perder mi corazón Mi buen por ti, soy segura No va a cambiar, aunque pase el tiempo Quizás déjame más día y noche Que cuando nos tomamos de la mano Siento como si pudiera irme lejos Quiero ser la persona a tu lado No quieres que te sostenga en la mano Dime que sí